Hola familia hermosa, los saludo desde este bello lugar en Italia. Y estoy haciéndole este video para comunicarles algo muy importante. He decidido cerrar mi ciclo con la gran empresa que por 20 años me dio tantas oportunidades y me refiero a Univision. Gracias por tanto. Tengo el corazón rebosado de agradecimiento por mis compañeros, por quienes han sido mis jefes, por los amigos que he forjado durante casi dos décadas. Quiero decirles también que es importante saber que siempre hay tiempo para crecer y que por aquí, por mis redes sociales, nos mantenemos comunicados, tú y yo siempre. Pero no puedo terminar este video sin darte las gracias a ti, porque por ti yo estoy aquí. Les mando un beso grandísimo desde Italia y los dejo con este bello paisaje. Gracias.